¡Uy! ¡Ey! Ahí es el famoso terror La varilla precorio Para tocar el guapa Para el amor de mi vida ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Ay, mi querida! ¡Y tienes que volver! ¡Ay, mi corazón tigo! ¡El amor de mi vida! ¿Cómo te engaña, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te caen, amor, que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor, baby ¿Tú tienes que volver? A ti A veces pienso que nunca me dan Pero te quiero y tengo que esperar Que el destino me lleve hasta el final No te algún día, amor, que debo hacer condena Ay amor, baby ¿Tú tienes que volver? A ti El dolor, el cuerpo lo soportó Porque sufro, besando de tu amor Quiero olvidar tenerte, besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Ahí con mi culpa Fidel, se lo sales Música Música Oh oh oh, mi corazón Oh oh oh, mi corazón Por mi corazón Cáma 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 Cámateo Yo soy Y el camaleón Cáma Cáma Cámateo Yo soy Y el camaleón Y vinice el camaleón Porque tengo el del súper Para cada situación yo En el indio Y vinice el camaleón Porque cambio el del súper Para cada situación yo En el холод Cáma Cámateo Yo soy Y yo soy que camaleón, cama, 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 camaleón Y yo soy que camaleón Música Y yo soy que camaleón, cama, 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 camaleón Y yo soy que camaleón, cama, 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 camaleón Y yo soy que camaleón Se habla rusa, se puso ropa y tengo a pie del enemigo Y en dos cuatro no creo que me encuentro en la printin de mi son Hablo ruso y pongo rojo y tengo piedra en mi color Y en dos cuatro no creo que me encuentro en la printin de mi son Y yo soy el cabaleón Y yo soy el cabaleón Y arriba, arriba los que están bailando Y quisiera ir tomando la cervecita, saboncita, dorosita Eso, famoso perlete gigante Y los amigos de Mario San Miguel ¡Hazazado! 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 ¡Hey! ¡Bien! La coña del sapito Un bueno chapito vamos a bailar Un salito y otro sapito Un sapito y otro nada Brikaley te orija, brikaley p'allá Brikaley te orija, brikaley p'lacá Brikaley pa' arriba, brikaley pa' allá Déjame arriba, tríjame acá, vas a pagar delante, 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 vas a Un sapito y otro sapito Pica la cabrica, aplica la verdad Paso pa' delante, paso pa' atrás Paso pa' delante, paso pa' atrás Paso pa' delante, paso pa' atrás Paso pa' delante, otra pa' atrás Paso pa' delante, paso pa' atrás Rígale pa' arriba, rígale pa' acá Rígale pa' arriba, rígale pa' acá Unza pa' delante, otro pa'l atrás Y sigues, y sigues Muy grandiste ¿Qué es eso?